Toda la noche es pescando Marillana de paleta 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 El vía que yo me quede Marillana de paleta Marillana de paleta Marillana de paleta Marillana de paleta Se la pido al pueblo dar al mar Marillana de paleta María Paleta que se canta como yo, María la Lepaleta, y aquí está María Paleta, María y la Lepaleta, María Paleta pecando con su perol. María la Lepaleta, María Paleta que cargó con su perol, María la Lepaleta, y su paleta en la mano, María y la Lepaleta, María Paleta y el arma de sol a sol. María la Lepaleta, María Paleta y el arma de sol a sol, María la Lepaleta, María canta Juliá, María y la Lepaleta, María Paleta cuando el pez desaparece. María la Lepaleta, María Paleta cuando el pez desaparece, María la Lepaleta, y repite con su canto, María y la Lepaleta, María Paleta y el milagro de los peces. María la Lepaleta, María Paleta y el milagro de los peces, María la Lepaleta, y cuando quiere cambiar, María y la Lepaleta, María Paleta el cangrejo por pecao. María la Lepaleta, 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 y el arma de sol a sol, María la Lepaleta, 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 María la L María, dale paleta, María, dale paleta, María, dale paleta, porque todo lo que pesca, María y dale paleta, María, dale paleta, lo repasca una bollera, María, dale paleta, María, dale paleta, para ti, 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 dale paleta, para ¡El Tren, el Tren, el Tren! ¡Pégate al Tren, pégate al Tren! ¡Vamos! 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 María Pavetta